¿Cristian Nodal y Cazú ya son papás? Se levantan rumores en redes sociales por cancelación de Nodal en un evento. Hace tan solo unos días la cantante argentina levantó polémica tras aparecer con muy poca ropa en una revista de caballeros mostrando la parte sensual de un embarazo. Por su parte Nodal la apoyó en todo momento y no dejó de lanzarle piropos a su mujer. Circulan en redes sociales que Cristian Nodal y Cazú estarían muy felices estos días celebrando el nacimiento de su primer bebé en común. Al más puro estilo de Rihanna el pasado 15 de abril la rapera argentina Cazú confirmó lo que se venía rumorando desde finales del 2022 estaba embarazada de Cristian Nodal. A tres meses de la noticia nueva información asegura que Cristian Nodal de 24 años y Cazú de 29 años ya se han estrenado como padres. El rumor fue dado a conocer la noche del domingo 9 de julio por la influencer mejor conocida como Chamonique. La creadora de contenido quien suele dar primicia sobre músicos del regional mexicano afirmó en su cuenta de Instagram que sus fuentes le confirmaron que Cazú ya dio a luz. Según me dicen Nodal y Cazú ya se habrían convertido en papás. Tiempo al tiempo esperemos que lo confirmen. A mí no me crean. Hashtag andamos con el pendiente. Chamonique reconoció no tener pruebas del anumbramiento de Cazú pero destacó que el comportamiento de Cristian Nodal podría determinar que su información es verídica. Les cuento que ayer Nodal estaba invitado para jugar el juego de softball de las celebridades de MLB en Seattle y no se presentó, canceló. Entonces por eso pienso que sí es verdad que ya son papás. Cristian Nodal aseguró hace algunos meses en una entrevista con Franco Escamilla que no dará más detalles del nacimiento de su hija. Sin embargo el joven intérprete volvió a dar información sobre su hija en una charla que tuvo con la revista Hola Américas. Y es que Nodal reveló la fecha en la que su hija llegaría a este mundo. Pues en redes sociales algunos aseguraron que podría nacer en el mes de agosto. La realidad es que el intérprete de Regional Mexicano dijo que sería en septiembre cuando tenga a su princesa entre sus brazos. Sin embargo pese a que Nodal dio este dato hace algunas semanas podría ser que la pareja solo está despistando a la prensa para evitar que se filtren algunas imágenes del nacimiento de su pequeña sin su consentimiento. Hasta el momento ni Kazoo ni Cristian Nodal han reaccionado a los rumores del nacimiento de su bebé que según se presume será una niña. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y los leemos. Por lo pronto yo te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Yo soy Ivan Romo y aquí no más la mejor FM.